¡Mmm! ¡Qué rico postre! No es un postre, es un chicle Ya sí, es un chicle que se parece a un postre Es como cuando digo que esta fiesta está de huevos No quiere decir que en realidad esté de huevos ¡Ah! ¡Chido! No es del todo un postre, no es del todo un chicle Prueba los deliciosos chicletes fusión de chocolate con menta y mousse de naranja El postre que puedes comer en cualquier momento y lugar